¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenas tardes queridos jugadores, bienvenidos a un sorteo más el día de hoy lunes 28 de agosto del año 2023. El reloj está marcando las 13 en punto de la tarde y te saluda Charlyn Walter con la grata compañía de Tatiana Varela. Buenas tardes Charlyn, qué placer saludarte una vez más. Hoy lunes también contamos con la presencia de nuestra auditora y notario, quienes le dan transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Iniciamos con nuestra diversión conociendo los dos números ganadores para premiados y Charlyn te va a dar la suerte. Gracias Tatiana, espero que tengas tu boleto en mano, se vienen esos dos números favorecidos en esta hermosa tarde. Atento, se viene tu primer número ganador, tu primer dígito, nueve, segundo dígito, cero. Primer número ganador es el noventa con su catrachada, Choco. Segundo número ganador, tu primer dígito, cuatro, segundo dígito, nueve. Segundo número favorecido es el cuarenta y nueve con su catrachada, maestro, con gusto, repito, tus dos números favorecidos para premiados son posición uno, noventa, posición dos, cuarenta y nueve. Continuamos pegando y ganando con pega tres al otro extremo del set junto a Tatiana Varela. Muchas gracias Charlyn, así es querido jugador, te deseamos muchísima suerte y esperamos que tengas tu boleto en mano porque se vienen los tres números ganadores para pega tres. Atentos, porque el primer número favorecido para esta hermosa tarde del lunes es suerte, el ochenta y cinco. Segundo número ganador, el ochenta, tercer y decisivo número ganador, suerte. Porque este es el veinticuatro, los números favorecidos para pega tres son ochenta y cinco, ochenta y veinticuatro. Muchas felicidades. Antes de hacer de tus sueños una realidad, queremos felicitar a nuestros queridos jugadores del sorteo de las once de la mañana que soñaron y ganaron con el noventa y uno y su símbolo de sueño Sortuga, el cual nos permitió pagar más de tres millones de lempiras. Muchas felicidades. Y si sos jugador para diaria en esta hermosa tarde, te deseamos muchísima suerte porque vamos a conocer el número afortunado para diaria en esta tarde, así que atentos porque se viene el número favorecido. Pero antes vamos a incorporar nuestras esferas al juego y te deseamos muchísima suerte y esperamos que tengas tu boleto en mano. Muchísima suerte porque se viene el primer dígito ganador para esta hermosa tarde. Pero antes, querido jugador, te recordamos que contás con más de dos mil setecientos puntos de venta Loto a nivel nacional para que juegues tres veces al día de forma fácil, rápida y conveniente. También lo puedes hacer a través de loto.hn o a través de mentajito. A jugarse dicho con Loto, donde quiera que estés. Se viene el primer dígito ganador para diaria en esta tarde. Atentos, muchísima suerte porque este es el cero, segundo dígito. Este es el ocho, número favorecido 08 con su símbolo de sueños conejo. Esperamos que seas parte de estos ganadores en diaria que hayas realizado tu jugada para Multi-X porque te dejamos con Charlene para conocer la esfera ganadora. Gracias Tatiana, espero que tengas tu boleto en mano. Vamos a multiplicar tu jugada de diaria. La esfera ganadora en esta hermosa tarde es, atentos, 3X. Recuerda, tu premio se multiplica por tres en diaria, pero si sos jugador para más uno, te deseo muchísima suerte. El número favorecido es, atentos, porque este es el dos. Número favorecido para diaria es el 08 con su símbolo de sueños conejo. Para Multi-X, 3X y para más uno, 08 más dos. Felicidades, nos despedimos deseándoles una linda tarde a cada uno de nuestros jugadores. Así es Charlene, querido jugador, te esperamos en nuestro último sorteo de hoy lunes en punto de las 9 de la noche. A jugarse ha dicho con Loto, donde quiera que estés.